Warner Brothers presenta... Speedy González Y aquí está nuestra estrella Ándale, ándale, arriba, arriba, ándale, ándale Lo acompañan Silvestre Ándale, ándale Y el inimitable Pato Lucas Llegó la hora de divertirse Camino a Ándale Hoy no he visto a ese gato tonto Lo despertaré Ándale, ándale, arriba, arriba, ándale, ándale Está bien, crees que soy tonto Yo sé que no saltaste De nada sirve que te escondas Pequeñola de queso Contesta o te comió la lengua el gato Porque yo te comeré completo ¿Qué pasa gatito? ¿Te caíste? Debes tener más cuidado Te lastimarás Si puedes oírme Dímelo con tu patita Debo encontrar la manera de atrapar a ese ratón O perderé la confianza en mi naturaleza de gato Debo hacerlo Debo, 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 debo Sí, señor El alcohol lo usaba en la nobleza Para cazar animales pequeños Son rápidos y muy feroces Pero lo puede controlar con la capucha puesta Muchas gracias, Ortiz No hay de qué, señor Así que tú eres Malcom Bien, Malcom Tú y yo haremos una buena pareja Demos un vistazo Y veremos qué tan feroz eres Jarraco, idiota Deja tus payasadas A tocar a el ratón No más de esas demostraciones conmigo Y acabarás siendo Un pastel de pollo Hola gatito ¿Qué traes en esa bolsa? Esto traigo Atrápalo, Malcom Atrápalo Suéltame, suéltame, Malcom Suéltame Oh, escucha esto, gallina peluda Y grábatelo bien Cuando yo diga me sueltas Me sueltas Un montón Espero que hayas entendido, gallina Hola gatito Estabas buscándome A la carga, mi valiente Adelante Suéltame, Malcom Suéltame Y ahora Trata a mi malcom Mente Se me hace que el gato Y su pajarito Se acobardaron Ya no existen Gatitos como los de antes Gatitos como los de antes Y ahora Vamos, Malcom, no te rindas. A la carga, a la carga, mi paciente. ¿Qué gatito tan grosero? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué no sabes que es de mala educación secretearse delante de la gente? Pequeño, alrededor, ya pronto sabrás el secreto y no hables de educación delante de las personas mayores. ¿A quién le interesan tus secretos? Yo también tengo los míos. Y aquí mismo bajo el sombrero. ¿Los secretos bajo tu sombrero? Te diré lo que hay bajo tu sombrero, pequeño roedor. No hay nada. Me da gusto que no creas que tengo algo bajo mi sombrero. Pues me lo podrías robar mientras duermo la siesta. Dormiré ahora en la siesta. Imagínense a ese pequeño atingüedor haciéndonos creer que hay algo bajo su sombrero. Si ese pequeño roedor piensa que mi curiosidad es más fuerte que yo, pues está en lo cierto. Anda, Malcolm. Ve y tráeme lo que encuentres. Anda, anda, anda. Pero, ¿qué tonto puede ser ese roedor? ¿Por qué? ¿Qué no sabe que nosotros los gatitos no somos de conmigo? No me abandones de todo, Malcolm. No puedes dejar que esa sanguijuela te gane. No te lo perdonarías. ¿Te asusté? ¡Atrápalo, Malcolm! ¡Atrápalo, Malcolm! ¡Atrápalo! ¡Allí está, Malcolm! ¡Atrápalo! Tu amigo el pajarito no puede atraparme porque le puse sal en la cola. No le creas, Malcolm. Eso es solo una superstición. Mira, me pondré sal en la cola. Otra vez, no sucede nada. ¡Oh, sí! ¡Espera a que la muevas! ¡Oh, qué tristeza! Un gatito sin cola. ¡Qué chistoso luce! Vamos, Malcolm. Regresemos al pueblo y consigamos el pegamento. ¡Ay, Chihuahua! ¡Amigos, esperen, esperen! ¡Yo también necesito pegamento!